Había, querías matizar toda esta charla con la que nos fuimos con Juan Manuel y Adam, dos posiciones antagónicas, por no decir enfrentadas, pero son antagónicas. ¿Podemos seguir con una intervención esa que vos te gusta traer? Sí, fuimos a hablar con Sergio Ballardini, que es director de Juventud, del estudio de la Juventud, digamos, de Flaxo, perdón, de la Fundación Frederick Chéver, que labura también con Flaxo, de la Fundación Latinoamericana de Ciencias Sociales. Nos dijo un par de cosas muy interesantes sobre la militancia joven. Si te parece, las compartimos. Sí, mándela, mándela nomás. Cuando me preguntan qué significa la construcción de ciudadanía en los chicos, yo lo primero que digo es participación, es apropiarse de un proceso, es poder tener palabra y hacer visible y transmitir esa palabra, tener lugar, ser escuchado, ser tenido en cuenta, ser considerado. Y por supuesto, esa consideración, ese ser tenido en cuenta, tiene que ver con la apropiación de las decisiones. Es decir, participar comienza por opinar y termina por ser un elemento más, ser un sujeto más que va construyendo la realidad y construyendo su propia vida y la sociedad en que viven. Por supuesto, esto luego se traduce en la construcción de derechos, de todas aquellas condiciones y circunstancias que nuestros adolescentes necesitan para poder enfrentar en mejores condiciones su presente y también para formarse hacia su futuro próximo. No lo son ni él. Si te quise un poquito, ¿no, Bahiano? Hablaba, al margen de las cuestiones partidarias, de esto, de la juventud, cómo puede ser sujeto participando y opinando y metiéndose de lo que quiere y lo que va a venir mañana. Hay mucha gente común que está contenta también que los chicos participen, hay otra gente que dice, no, bueno... Que vayan a la colimba o a la escuela. Pero bueno, es así. Victoria, ¿vos qué querés aportar? Lindo tu flequillo, ¿eh? El pastel de papa y el flequillo es una buena combinación. Y el peronismo. Y el peronismo, bueno. No, yo nada más quería hacer una aclaración a los chicos del Partido Liberal Libertario que es con los que estamos debatiendo, que nos dicen a nosotros que vivimos en una matrix o que estamos en una matrix por los comentarios que escucho. Y yo, digamos, quería consultar cuál es el concepto de libertad que utilizan, ¿no? Porque, ¿de qué libertad estamos hablando? De la libertad occidental, de la libertad que se propulsó, el de la revolución francesa. Porque para nosotros la libertad también implica responsabilidad. Para nosotros la libertad también es justicia social, para nosotros la libertad también es soberanía nacional. Para nosotros eso también es la libertad, la patria. ¿Quién preferís que te conteste? ¿Querés que las chicas, el varón? ¿Quién quiera? Da igual. No sé quién quiera. Son libres. La podemos definir de forma muy sencilla. A ver, a ella, a ella. Con una frase. Es el... Nadie tiene derecho a iniciar la fuerza contra otra persona o contra su propiedad, ni estafarla, ni el fraude. Es decir, nadie tiene derecho a decirle a ella qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer. Y en tanto y en cuanto, no agreda a un tercero. Punto. O sea, vos podés tener libertad para defraudar. Para Juanma, para Juanma. No, no, no. Dije, el fraude tampoco. Por ejemplo, yo si te digo que te vendo un tomate en buen estado, está en mal estado, te estoy estafando. Eso estaría violando el concepto de libertad. Son los libros clásicos del liberalismo, digamos. El manual del liberalismo de Locke. Locke, Rosbar, Mises. Pero son tipos que escribieron hace 200 años. ¿Cómo? Hace 250 años escribió Locke. Locke lo escribió hace 250 años y fue la génesis de todo el movimiento que tuvo. La libertad es un poco defender a un individuo único, un individuo creativo, un individuo responsable. La libertad siempre implica responsabilidad. En el sentido, no es libertad como libertinaje, sino que cada uno es responsable de sus propios actos. Y defender, como dijo Adam en un principio, los planes de vida ajenos. Que uno es libre de hacer lo que quiere siempre y cuando, no viole los derechos de terceros, básicamente. O sea, la sociedad no tiene derechos, en definitiva. Todo es atravesado por el individuo, el individualismo, en desmedro al interés en general. La sociedad es una forma de hablar de un conjunto de personas, pero sin los individuos no hay sociedad. Los que tienen los derechos son los individuos. Seguro. Cuando colectivizamos, después decimos, este grupo tiene derechos, este grupo no tiene derechos. Es mejor hablar en términos individuales, porque todos tenemos los mismos derechos. Está bien. Es otra visión de la democracia que tiene, está genial. Yo creo que todos tenemos derechos acá y lo que es una característica muy principal, digamos, del liberalismo es que propone la libertad en ese aspecto. Es decir, libertad para todo, inclusive para morirte de hambre. Libertad, inclusive para que el patrón pueda despreciar los derechos de los trabajadores. Libertad para ayudar a los demás. Voy a cerrar, voy a cerrar, vamos a seguirlo. No, que quería decir que se habla del Estado como si el Estado fuera una cosa ajena. El Estado también está formado por individuos que se han puesto de acuerdo para reglamentar la sociedad, digamos. Se habla del Estado como si fuera alguien ajeno. El Estado es el soberano, el Estado es el soberano. Y acá el soberano es el vaguano. El soberano es el pueblo. Vamos, yo entiendo, me encanta el fervor que le ponen porque realmente quiero mandar un saludo a Melisa, que es nuestra traductora de escenia, que está laburando como loca. Fuerte el aplauso a ella. Ahí va, muy bien. Está laburando como loca, tratando de interpretar con las manos ciertos códigos políticos. Muy bien. Pero esto va a ser de no, no vamos a terminarlo hoy. Sí, está buenísimo las posturas, está buenísimo los puntos de vista. Cada uno tiene su forma de pensar, obviamente, que siempre no se va a estar de acuerdo con el otro en poquito, mucho o en nada. Pero realmente es importantísimo que sucedan este tipo de debates, más en un espacio donde también los pibes, los jóvenes, pueden opinar de sus posturas políticas, sus ideas políticas, sus ideologías y demás. Ahí vos en tu casa también podés seguir todo este tema, si es que te interesa también podés seguirlo en una tarde cualquiera.